Por eso todo el día miro mi espejo fiel Por eso todo el día miro mi espejo fiel Y digo, cuando yo sea viejo quiero ser como él Cuando yo sea viejo quiero ser como él Porque él sigue fina, fina, fina Un saludo a mi amor No, me da muchísima, fina, fina E si te filmas, fina Un saludo a mi amor Un saludo a mi amor Un saludo estimado Un saludo estimado Que se prendan las luces del teatro Vamos a hacer todos juntos Nos paramos y en salud a la bandera ¿Lo conocen, no? Esa Salve Argentina, candela azul y blanca Y yo del cielo, en donde reina el sol Tú, la más doble, la más gloriosa y santa El firmamento, su color de Dios El firmamento, su color de Dios El firmamento, su color de Dios Yo te saludo, bandera de mi patria Su libertad sería de fiesta de oro Jurando amarte Con paz y dependerte Mientras palpite mi fiel corazón Mientras palpite mi fiel corazón ¡Todo en día! ¡Muchas gracias por estar! ¡Sero toco! ¡Todo en día! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!